Es fundamental en esa estrategia que tenemos de crecimiento y de recuperación económica el puerto de Cartagena. El puerto de Cartagena es el principal motor económico de nuestra región. Es fundamental la conexión a través del ferrocarril, ustedes lo saben, dentro de poco se prevé que llegue el AVE a la región de Murcia, pero el AVE tiene que llegar necesariamente a la capital turística de la región que es Cartagena. Y necesitamos los presupuestos, los plazos y el proyecto conocerlo para que llegue. Necesitamos, por supuesto, que se desarrolle el corredor mediterráneo y necesitamos que se avance en los grandes proyectos que tenemos compartidos con la autoridad portuaria, como es el de Barlomar, la ampliación de la terminal polivalente, Barlomar, y también los proyectos que tenemos de integración del puerto y la ciudad, en los que tenemos claro qué tenemos que hacer, tenemos el presupuesto, tenemos el diseño, pero necesitamos el permiso de las administraciones, de la Administración central y de la alianza, insisto, con otras comunidades vecinas, como puede ser Andalucía o puede ser Valencia, y lógicamente tenemos una estrategia en común, pues por ejemplo en la zona de Valencia con Alicante y en la zona de Andalucía siempre hay mucha relación en temas como el agua también con Almería. Los puertos son, sin duda, ejes estratégicos, tanto de la economía andaluza como de la economía en la región de Murcia, en concreto en Cartagena, y también eslabones fundamentales, fundamentales de la logística que impulsan la creación de riqueza en nuestros territorios. El puerto de Algeciras, el puerto de Cartagena, tienen alianzas y estrategias comunes para seguir potenciando la creación de empleo, riqueza y potenciar la economía. Andalucía y la región de Murcia quieren tener las mismas oportunidades de los mercados europeos y en el caso del puerto de Cartagena es la punta de lanza para ello. Necesitamos infraestructuras ferroviarias de primerísimo nivel. Cartagena es la capital turística de la región, pero también es un gran polo industrial estratégico para España. Cartagena es dinamismo empresarial, lo que se traduce en una mayor capacidad de generar empleo y de crear oportunidades de progreso para todos. Cartagena tiene este magnífico puerto, que es un referente a nivel nacional, que ha crecido exponencialmente en estos últimos años y que tiene unas magníficas perspectivas de futuro. También diría que Cartagena es un diamante turístico que estamos puliendo, trabajando día a día junto a los profesionales del sector. Yo creo que existen muy poquitas ciudades en España con la oferta cultural, patrimonial e histórica que tenemos aquí. Yo creo que Cartagena lo tiene casi todo para seguir creciendo como potencia turística, económica e industrial del Mediterráneo. Y digo casi todo porque le falta la alta velocidad, le falta el AVE. Ciudades como Málaga, como muy bien conoce Elías, y Alicante han experimentado un antes y un después con la llegada de esa alta velocidad. Ciudades que han multiplicado, gracias al AVE, el número de turistas. Estoy convencido que efectivamente cuando Cartagena tenga esa alta velocidad, pues lógicamente se hará un salto muy importante en todos los niveles. Cartagena y los cartageneros no pueden esperar más esos proyectos estratégicos. La verdad es que somos dos comunidades autónomas de presente y de futuro que necesitamos estar bien comunicadas con infraestructuras de comunicación y de vertebración, como son el corredor mediterráneo, como no puede ser de otra manera, para reforzar el metabolismo económico de España y de Europa y de nuestros territorios, por supuesto. Aquí destacamos en esta terminal, pues sobre todo el potencial crucerístico que tenemos en el puerto de Cartagena, en Cartagena y en la región de Murcia, donde tenemos un crecimiento en los últimos cinco meses de un 30% respecto al último año pandémico, de respecto a 2019, con más de 250.000 cruceristas, 218 escalas y una potenciación también en cruceros de cierto e importante poder adquisitivo. ¡Gracias!